Nuestro siguiente expositor es Elsa Pineda. Elsa Pineda es trabajador de la comunidad de hoyo. También trabaja como ingeniero de ventas para 3micros. Tiene mucha experiencia en el tema de seguridad en testing y nos trae el día de hoy la charla de privacidad, salud y el hacking cuando el mundo digital afecta al real. La presentación es toda tuya. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Se ve la presentación bien? Primero que todo, para aclarar acá el equipo. La presentación es toda tuya. Hola, hola, ¿me escuchan? Perfecto. ¿Se ve la presentación bien? Ya me confirman que se ve la presentación muy bien, así que vamos a arrancar con el tema por acá de privacidad, salud y el hacking cuando el mundo digital afecta al real. Esta presentación en general voy a contar una cierta historia basada en el contenido de cómo la información médica ha tenido un gran impacto y cómo estación afectada a través de ciertos incidentes de seguridad, aplicaciones vulnerables y demás. Un poco sobre mí, apasionado por la tecnología, en este caso certificado en Office Security, he recibido entrenamiento por parte de la Interpol, específicamente en Revención de Malware. Embajador de la Comunidad Toyo, soy líder de un equipo de Pulpul Team, la Universidad Tecnológica. Me gustan mucho los retos, por eso estoy en Hackybox. Trabajador como ingeniero de venta para Tren Micra y América Central y el Caribe, desarrollando proyectos de seguridad y arquitectura. Y bueno, consultor también de seguridad en todo acce.io, acá en las redes. He escrito algunos blogs en Bartark Academy. Y bueno, por acá en otras redes, es donde comparto noticias de seguridad específicamente. La agenda, por acá, iniciar hablando un poco sobre los incidentes médicos, o sea, tipo de ataques que han ocurrido hoy en día, cosas, exposiciones, cosas que han pasado realmente un poco malas y que realmente es un tema que se ha venido trabajando hace muchos años. Bueno, en realidad, en aplicaciones médicas, ya sabemos que la tecnología ha sido un muy buen apoyo en lo que es automatizar la información, compartir una información digital, ya que los usuarios tengan sus datos médicos en aplicaciones web, de aplicaciones móviles y demás. Específicamente también exposición de datos médicos mediante Ticom, que es un protocolo que ha tenido mucho tiempo hace años atrás, y bueno, que aún sigue afectándose y cómo podemos acceder a toda la data y algunas recomendaciones. Así que iniciemos con algunos incidentes médicos que se han venido a partir de un par de años atrás, por ejemplo, hospitales de Alemania, incluso durante la pandemia, la muerte de un paciente por un ataque informático, ya sea, se accedió por una aplicación web, por el protocolo, distintas aplicaciones que se utilicen. Así que lo pongo por acá porque es algo muy, muy riesgoso. También vemos que noticias o blogs hablan de que se habla de cifrado de ransomware dentro de las organizaciones, lo cual, imagínense que unas personas estén operando y generalmente se cifran los datos, se despengan los sistemas, y cómo tener tanta información médica expuesta ha logrado a que estas amenazas y sean focos de los ciberdelincuentes. Incluso parte del FBI recién ha levantado sus investigaciones y demás para facturar a ciberdelincuentes que generalmente están haciendo esto. Saben que en la infraestructura médica tenemos equipos que tienen protocolos obsoletos, comunicaciones, están expuestos en internet, y de alguna u otra manera encuentran la forma de entrar a los sistemas para poder probar información, cifrar información, cambiar datos y demás. Desde un punto de vista, creo que si hacemos un ataque de ransomware, generalmente puede que cifremos información, pero también cuando optamos con la vida del impacto humano, la verdad es solo un bastante poco crítico. Exposiciones de datos en la TIC web, estos son algunos sitios que ya algunos hospitales a nivel mundial que estos datos están expuestos, se encuentran y están siendo vendidos a informaciones de los pacientes, donde viven, residencias, y que son hospitales que generalmente han sido ya hackeados y exponden los datos en estos sitios. Así que vemos que tenemos el punto de vista que ya ha habido incidentes de seguridad que han afectado, oigo, ransomware y demás, y luego venden esta información en internet. Generalmente las aplicaciones médicas son vulnerables, ya sean que te inscriten o desarrollan un tipo de lenguaje, son afectadas, digamos, a distintas vulnerabilidades, entre unas mencionamos las de OVAS, que pueden ser de SQL Injection, o de Scripting, o PAS Transversa, que permiten acceder a archivos confidenciales, y generalmente extraen los archivos y ya se queda la información. En estas aplicaciones médicas, generalmente puede que no se estén desarrollando con las apropiadas medidas de seguridad. Así que también queremos mencionarles esto y vamos a tratar el desarrollo de la conferencia, hablar un poco sobre aplicaciones que podemos encontrar en internet y que exponen datos médicos fácilmente con hacer un SQL Injection, un Pack Pack Versal, y obtener acción confidencial en el equipo. Entre algunas de las aplicaciones se encuentra Paxon Server, es una aplicación que permite gestionar datos médicos en internet, igualmente puedes matar al servidor dentro del hospital y demás para alojar datos médicos, ya sea pacientes, radiografías, información, datos y demás. Esta aplicación ha sido vulnerable a partir de 2018, generalmente aquí vemos un doctor que podemos hacer búsqueda específicamente de este servidor, pero que en esta parte puedo hacer la demo, vamos a verlo por acá, o sea, buscamos un door en Google, tenemos varios servidores que están alojados sobre esta aplicación y que pueden ser afectados a esta aplicación. Permítanme descompartir un segundo, vamos a ver acá de nuevo, y por acá tenemos el door, podemos entrar a cualquier sitio web, y con solo dar clic, ya podemos acceder a esta aplicación que generalmente está siendo vulnerable. Más adelante también creo que voy a entrar más en detalle en eso, esta aplicación, el exploit ya está disponible, dice la información de cómo es el SQL Injection, lo que puedes encontrar es esto, de una vez haces detalle del SQL Injection y demás, bastante sencillo, puedes acceder a datos como nombre, fecha de nacimiento, discusión, hora, documentación, información que generalmente está siendo expuesta, y más allá de eso es que puedes observar los registros médicos de los pacientes, más que nada en la exposición, y de verdad no soy un doctor para interpretar estos datos, pero para un atacante, digamos, si hace un cambio generalmente en esta radiografía, que está haciendo un live, o hace una distinción diferente, puede afectar al paciente, porque el doctor va a leerlo, que el sistema le está arrojando. Otra parte de la vulnerabilidad que presenta esta aplicación es un pack traversal propiamente del mismo servidor, el exploit también lo dejo por acá público, generalmente el otro también lo dejo por acá, para que tengan más detalle y lleven a cabo la documentación de cómo está siendo afectada estas aplicaciones. Por acá el pack transversal es una aplicación, lo único que tenemos que hacer es interceptar la petición, una vez que no interceptemos, coloquemos el payload, que en este caso está público, y vamos a poder acceder incluso a la parte RUB del sistema. Y aquí, desde el punto de vista, donde estamos moviendo información, que es médica, que está siendo expuesta solamente con hacer una búsqueda en Google, porque la aplicación es vulnerable y generalmente está siendo alojada, tenemos los datos, pero luego acá, con esta segunda vulnerabilidad que presenta esta aplicación, podemos llegar a, incluso ya tendrá información propia del mismo servidor, lo cual es bastante crítico, porque un atacante pudiera ejecutar ciertos comandos como Che, o demás, para poder acceder al servidor. Así que, esto también era por acá, contándole que esta aplicación es vulnerable a esta, es la primera, voy a retroceder para dar el nombre, se llama Parkinson Server, y que justamente presenta vulnerabilidades, si se fijan, hablamos de aplicaciones web, generalmente tienen problemas de vulnerabilidad específicamente en web. Otro tema, bastante crítico, porque durante la investigación que estaba desarrollando, encontré que hay varios servidores que son vulnerables a SMB, en este caso, mantienen una versión 1 que es vulnerable, deben actualizarlo, y a través de la autenticación, lo mantienen deshabilitados. ¿Y cómo cae esto acá de información médica o demás? Puede ser que en algunos hospitales utilicen este tipo de propio vuelo para compartir información y demás, y al hacerlo, vuelve en público el servidor, lo cual, un atacante, si no le da mantenimiento al servidor, que habló de información médica, y mantiene que el protocolo deshabilitado, pudiéramos acceder a estos equipos, realizando la búsqueda, pude darme cuenta de que sí existían, ciertamente, estos servidores, específicamente aquí en nuestro país, y bueno, si ven una buena parte, cantidad de miles de servidores que mantienen este protocolo, sin autenticación, y es muy fácil, con una herramienta autenticada a través de él, por acá también dejo el DOOR, para, digamos, que lleguen a cabo de investigación, cómo podríamos autenticarnos a estos servidores, lo podemos hacer de la siguiente manera, a través de un cliente, en este caso, puede ser a través de un HL de Linux, hay clientes de Linux, para acceder a través de SMB, como son públicos, podemos acceder a estos directores compartidos, compartidos, y fíjense que, aquí está por la dirección IP, pero automáticamente, ya puedo comenzar a tener información, de estos directorios que está haciendo público, generalmente a los a la información, luego ya a partir que yo sepa que hay directorio a acceder, ya puedo, digamos, interactuar a través de él, y recargar archivos, y demás. Desde un punto de vista, estamos accediendo a mucha información, bastante crítica, porque esperamos accediendo al servidor, donde se comparte esta información. Durante esta investigación, de luego pasar de show, de la que del servidor y demás, pude darme cuenta, que una de las partes, que se encontraba el servidor, se encontraba cifrado, o sea, y en Panamá, pues generalmente, este servidor, que está haciendo público, ha sido cifrado, aprovecharon esta vulnerabilidad, igualmente los atacantes, accedieron de una manera remota, demás, y cifraron los archivos, y dejaron un mensaje que dice, Mark, de que responde el texto, lo cual, lo descargué y decifré, y claramente, el servidor estaba cifrado, tiene la información, por acá tenemos la información, del pago, que deberían hacer para, descifrar la información, o sea, estamos hablando de, que un servidor, está cifrado, aprovecharon esta vulnerabilidad, y está haciendo públicamente, este es una segunda, o una línea, hablando de la primera aplicación, y acá estamos hablando, a nivel del servicio, que generalmente, estos servidores, no deberán estar expuestos, en Shodan, si ustedes, notan hacia por acá, tenemos que, realmente, existe una muy, muy buena cantidad, totalmente expuesta, a continuación, vamos a hablar, sobre una segunda, aplicación, que, generalmente, es vulnerable, conocida como, OpenMR, es otro sistema, muy parecido a Paxson, en este caso, para, gestionar, archivos de pacientes, archivos médicos, y demás, muy utilizada, alrededor de esas estadísticas, reportan, que hay más de 4 mil, descargas al menos, esta aplicación, a medida, ya la han hecho, sus reportes, incluso, tenemos un reporte, que dice por acá, OpenMR, insecurity PDF, porque, generalmente, la propia organización, está haciendo estas evaluaciones, y el reporte, esta vulnerabilidad, pero, incluso, digamos, los hospitales, o clínicas, están utilizando, esta aplicación, ya sea, para lograr información, de los pacientes, y demás, realmente, para, para, agilizar el tema médico, así que, también, hace un reporte, por la realidad, desde dentro de, de, sus investigaciones, y demás, muestran por acá, qué tipo de informaciones, pueden, aprovecharse, esta aplicación, realizaron, una autenticación, de bypass, en este caso, acá, habíamos tenido, los partícipes, donde pudiéramos explotar, esta vulnerabilidad, todo esto se encuentra, dentro del reporte, que podemos encontrar, en internet, sobre esta aplicación, haciendo una búsqueda, también, en showdown, podemos, darnos cuenta, que existen, bueno, alojadamente, 716 servidores, pueden que algunos, sean vulnerables, otros no, ya actualizaron la aplicación, y ya no son vulnerables, a esto, pero, generalmente, podemos encontrar, el tipo de seguridad, expuesto, que un atacante, pueda realizar un estudio, de cómo, explotar ciertas vulnerabilidades, y acceder también, a los datos médicos, hacemos un filtro, a través de, de posiciones, de búsqueda, también, sobre este, los protocolos, de Vicom, en este caso, están afectados por, y trabajan, junto con esta aplicación, porque, puede que, a través de los equipos médicos, almacen en promoción, y luego, los reporten, a, esta aplicación, entonces, por acá, que exploit, existen disponibles, para, para explotar esto, es una versión vulnerable, dentro de esa búsqueda, de Joan, podemos encontrar, que alguno, ya ha sido actualizado, otros no, por ahí, una buena mayoría, que generalmente, no ha sido actualizada, y es acá, donde viene el problema, porque, volvemos a lo mismo, encontramos vulnerabilidades, oponemos los datos, y de un punto de vista, se mantiene, un buen riesgo, descripción de la vulnerabilidad, esto, se encuentra, dentro del documento, incluso, específicamente, en esa versión, afectada, a través de SQL Injection, y dice, cuál es la parte, del código, que está siendo vulnerable, en este caso, del registro del paciente, y parte de lo que es el usuario, cómo podemos lograr explotar, esta vulnerabilidad, podemos llevarla a cabo, capturando la petición, de la aplicación, solamente, con la cookie de la aplicación, afectando, la aplicación, capturamos eso, capturamos el ID acá, será como el primer, el primer paso, en la parte del login, en este caso, luego, incluso puedes hacer, con SQL Injection, para automatizar esta parte, acá ya capturó la petición, y quiero desplegar la base de datos, esta se automatiza, vemos que ya tenemos, la base de datos, de OpenNMR, ya tenemos la base de datos, que generalmente, es trabajada, y almacena toda la información, de los pacientes, y demás, luego, vamos a hacer un filtro, para desplegar las tablas, de los usuarios, hay ciertos usuarios, o datos de los pacientes, incluso, para el acceso, a la misma consola, de una tabla, que se conoce, como User Secure, aquí, es donde se alojan, los datos, para los usuarios, de administración, de OpenNMR, estamos hablando, de los datos de los pacientes, que un atacante, luego de hacer, este SQL Injection, lo que puede hacer, es extraer a estos usuarios, para poder, bloquearse a la consola, una vez, trae el hash, en este caso, el usuario es OpenNMR admin, y el password, se encuentra, en hash, lo cual, un atacante, luego, a partir de esto, puede, crackear la contraseña, con una herramienta, como Hashcard, que puedo utilizar, John de Ripper, en este caso, para, lograr acceso, a toda la consola, ok, una vez ya, obtenido, el usuario, y demás, ya fácilmente, se puede autenticar, y acceder a los datos, este, este exploit, generalmente, ya se encuentra automatizado, es una monogra, bastante vieja, desde 5.01, y la versión 6.0, y, atacante, han desarrollado, ciertos exploits, por acá, dejó el exploit, y demás, pues desarrollarlo, básicamente, lo que hace, es automatizar, toda esa parte, de que nosotros, decimos, de capturar la petición, hacer el SQL injection, y demás, para, luego, obtener un shellcode, y demás, así que, automatiza mucho, mucho, esa parte, por acá, dejo, cómo sería, la automatización, si tendríamos un servidor, colocamos, en, escucho, en netcard, ejecutamos parte, del exploit, en este caso, el exploit, necesitaría, lo que es, la contraseña, que encontramos, la podemos alocar, este exploit, para que la automatice, toda esta parte, pero más allá, de yo ir a, acceder a los datos, del usuario, lo que estoy accediendo, es propiamente, al servidor, acá ejecuto el exploit, openmr exploit, espero, reversión, y ya estoy dentro, del servidor, muy, 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 interesante, si se logra, explotar, esta volumbría, a través, de, esta aplicación. Como tercer punto, hablemos también, sobre, específicamente, los dispositivos médicos, o sea, esto que hace, ultrasonidos, lo que hace, evaluaciones, lo que está en, lo que está en los hospitales, y demás, para, digamos, tomar radiografías, y eso, se ha reportado, que existe, casi un billón, de, desde, datos, imágenes, puertas en internet, y, generalmente, como que, no le están poniendo, foco, digamos, a esta, esta, alerta, así que, también, por acá, quería traerlo, como, por ejemplo, un servidor web, o, un equipo médico, puede estar, respuesto, sea, se alojó, se alojó, en la web, un prototel, el SSH, realmente, este puede estar conectado, pero, con un punto de vista, este equipo, si se conectan a la red, hay, como compartir archivos, conectarlos a internet, y, creo que, los hospitales, parte de la infraestructura, no se están, no se están dando de cuenta, de que esto está sucediendo, y que, desde, básicamente, el exterior, un atacante, pudiera, impactar una vulnerabilidad, de otros equipos, o, conectarse a ellos, para tener información, pero, generalmente, estos dispositivos médicos, trabajan, o, funcionan con un protocolo, se llama, Nauticom, que, había mencionado anteriormente, y que, generalmente, lleva mucho tiempo, así que, podemos comenzar, a hacer búsqueda, de estos equipos, internet, y, ver cómo, cómo se da su funcionamiento, una rápida búsqueda, en Google, encuentras una página oficial, cuentas de fabricantes, estudias bastante protocolo, y, te das de cuenta, que funciona a través de él, estas aplicaciones, generalmente, funcionan de la siguiente manera, los equipos médicos, como radiología, cardiología, dermatología, o, todos que toman, imágenes o fotografías, dentro del, el, los pacientes, y demás, son, almacenados, en un servidor, Pax, es más que nada, como se va, donde se guardan, este tipo, tipo de imágenes, pero, más enfocados, como, a estos datos, que permiten una visilación, un poco más crítica, realmente, no quiero decir que son imágenes, pero, si son, un, un tipo de imágenes, entonces, en este caso, toda esta información, saluda en estos servidores, lo cual, puede ser público, entonces, al estar públicos, un atacante pudiera, acceder a estos datos, para, dar información, de, de esta tomografía, o datos, que se atendan, así que, de esta manera, funcionaría, existe el protocolo, existe los equipos, existe los packs, en este caso, para, para almacenar, y demás, y como un atacante, desde internet, pudiera lograr, de esta manera, comunicarse, a través de aplicaciones, y demás, acceder a los datos, packs, en este caso, puede pensar, con los elementos médicos, y bueno, en este caso, soporta, tomografía, rayo X, tomografía, resonancia magnética, etcétera, para poder almacenar, esa, esa información, públicamente, podemos colocar, solamente, en Chodan, y con, y vamos a hacer, una búsqueda, a nivel de, que servidores, podemos encontrar, que se encuentran públicos, y en que protocolo, está trabajando, en este caso, el protocolo, afectado, 111, 111, 12, y, igualmente, otro protocolo, también, afectado, en este caso, puede ser, el 404, si recuerdo, pero la exposición, de los datos, a través de internet, nos permite, que algunos, otros equipos, sean accesibles, a través de tu software, a nivel de Panamá, podemos determinar, que existen, dos servidores, en este caso, hospitales, que están siendo públicos, y que, pues, se puede acceder a información, a través de ello, como podemos acceder, a través, de distintas aplicaciones, como, Radiant y Computer, creo que si buscamos, en internet, poder acceder a estos datos, de una manera ética, y conectarnos al Server Pax, principalmente, para descargar los archivos, principalmente, no es que estamos accediendo, directamente a un dispositivo, sino al servidor, donde lo puede alojar, internamente, o un servidor, donde se envía, en este tipo de imágenes, este es un software, conocido como Radiant, específicamente, para esta aplicación, que nos permite, entender esa visibilidad, de los archivos, que tipo de archivos, soporta, de aplicaciones, radiografía, biografía, tomografía, resonancia magnética, ultrasonido, y demás, toda esta información, que sea tomada, y enviada a estos servidores, puede hacer públicamente, para, acceder a ello, como pudiéramos acceder a ello, que configuraciones, en el software, toda la siguiente, apuntando hacia el puerto, en que está escuchando, colocamos las direcciones IP, luego a partir, como primer paso, colocar el puerto, y la dirección, y luego como segundo, paso, tratar de configurar, parte del protocolo, que hago una petición, que viene en otro diferente, lo interesante, es que haga una petición, al servidor, máximo de descarga, de archivos que podemos descargar, esto por acá, son algunas pruebas, de servidores, que mantienen informaciones públicas, y que podemos encontrar, de acceder a ellos fácilmente, luego a partir, de lo que es descarga, de archivos médicos, podemos darle, una partecita de search, y como, como ven, podemos descargar, los estudios, datos del paciente, parte de lo que es aquí, cuántas imágenes, resonancias, se han trabajado, aquí en Panamá, reportamos de 1059 casos, de estudios médicos, reportes en internet, que generalmente, son hospitales, que mantienen estos equipos públicos, y información, el tipo de imágenes, que podemos llegar a obtener, son las siguientes, son las diferentes, digamos tomografías, que tenemos accediendo, datos públicos, más que nada, información, del estado, de las personas, tomografías, y demás, y desde un punto de vista, todos serán imágenes, que podamos descargar, de los software, específicamente, al servidor, dónde está, o cómo puede impactar, esto a nivel de los datos, creo que al principio, hablábamos de las aplicaciones web, de Google, y demás, será el servidor, y la información, pero creo que, de un punto de vista, acceder a esta parte, del software, a través del protocolo, con Jordan, y demás, es que, pudiéramos modificar los datos, podemos agregar, a este paciente, descargamos este archivo, podemos agregarlo al folder, podemos cambiar el archivo, o demás, o incluso modificarlo, lo cual, sí, suele un poco, bastante riesgoso, contra la salud humana, debido a que, si alguien pudiera, cambiar estos datos, e incluso, datos correctos, que el paciente, está digamos, enfermo de, cardiología, o está enfermo, de un tumor, incluso borramos eso, y la interpretación, que pueda dar el médico, si puede tener, un alto riesgo, impactar con la vida, más, porque el resultado, sería, distinto, así que, también, por la que queríamos, contarle eso, de cómo se pudieran afectar, y cómo pueda, atentar contra la vida, recomendaciones, creo que, desde un punto de vista, vimos que había, aplicaciones web, luego a partir, podemos hacer, incluso llegar a, hacer los servidores, y luego, extraer información médica, a partir de este protocolo, realmente sabe, este año, y si salió un reporte, a través de, estas entidades, como la FBI, y se llama, dando recomendaciones, a estas infraestructuras, críticas, o entidades, de salud, que generalmente, están, teniendo bastante, vulnerabilidades, en sus aplicaciones, nos recomendar, pasar a estos sistemas, operativos, o el software, o aplicaciones, que estén utilizando, si vimos, al principio, estábamos, hablando, de que, la segunda, inyección, pero de una aplicación, que ya, tenía como dos años atrás, y realmente, todavía, se puede encontrar, información, e incluso, si hacemos, una búsqueda en Google, rápidamente, tenemos, información, entonces, tratar de actualizar, los operativos, las aplicaciones, para tenerlos al tanto, comprobar, las configuraciones, de cada versión, del sistema operativo, en este caso, que solamente, los usuarios locales, puedan acceder, desde un punto de vista, que en un solo remoto, acceda, acceda a un serverpax, donde se encuentra, este tipo de información, y acceder a él, que están expuestos, y generalmente, generan un impacto, al servidor remoto, como RDP, un protocolo SMB, que fue atacado, tiene notificación, deshabilitada, no atacante, puede acceder, sin entrar los archivos, y se pierde la edad de información, y luego son extorsionadas, bueno, principalmente, acá, no responder estos, dispositivos, médicos, a través de este protocolo, que si se mantiene, de una manera local, restringiendo, las comunicaciones, con forward perimetral, y demás, pudiéramos, contrarrestar estos ataques, recomendaciones, contra ransomware, lo que podemos encontrar, a través de esta revista publicada, y es lo que tenemos por acá, para tomar encuentro, específicamente, en entidades médicas, podemos tener datos, que podemos tomar, para aprovechar, y comenzar a implementar, a robustecer, las infraestructuras médicas, reportes como SANS, también, son dados a conocer, para proteger, la red segura, lo que es el control de contraseñas, password, cifrar, rendir a la política de información, no tener, tantos datos públicos, a través de internet, a través también del FBI, apuesto también, como pudiéramos, proteger de ransomware, entidades de gobierno, y que, o entidades públicas, generalmente, que está siendo afectadas, así que tomemos, estas recomendaciones, para llevarlas a cabo, y proteger esta infraestructura, y no evitar, tanta exposición, de datos médicos, así que, esto era por acá, lo que tenía, para traerles, en contarles, esta historia, sobre, las, probabilidades, o cuáles de seguridad, que se encuentran, en estas entidades, médicas, o infraestructuras médicas, que pudiéramos encontrar, agradezco también, a Owens, por el espacio, para compartir, esta información, muchas gracias, excelente presentación, ya, ya viene el siguiente, presentador, el presentador, se llama Paul Carrasco, para que se preparen, mientras Paul nos, se prepara la presentación, bueno, hablaré un poquito de él, Paul Carrasco, es ingeniero de sistemas, especialista de seguridad, es miembro de Perú Crackers, participó en el, en el CFT, en Perú, en el 2019, primer puesto, especialista, en análisis de vulnerabilidades, web, infraestructura móvil, y hacking de aplicaciones, web, móviles, infraestructura, ATM, APIs, y también, estudia ingeniería, y también, ingeniería social, ¿qué tal, Paul? ¿me escuchas? Hola, ¿qué tal, ¿cómo están? ¿me escuchan? Sí, Paul, dame un minuto para, mientras Paul, vamos a presentar, para la presentación, dame un minutito aquí, ¿cómo está? Hola, hola, dame un minuto para presentar, hacer tu presentación, el miembro de Perú Crackers, participó en el, listo Paul, todo tuya la presentación, suerte, gracias por todo, muchas gracias, creo que estoy con un poco de retraso, a nivel de, del internet, vale, no hay problema, ¿qué tal? buenas tardes, buenas tardes con todos, en primer lugar, gracias por la invitación, a esta, a esta, charlas, no, es un gusto tener el privilegio, en este caso, vamos a, explicar más que todo, hacking mobile, a nivel 101, me presento, soy ingeniero de sistemas, trabajo actualmente, en la compañía de Rimas Seguros, como especialista de ciberseguridad, adicional, pertenezco al miembro de Perú Crackers, en la cual hemos participado en CTF, a nivel de, este 2020, llegando a un empate con un team chileno, también hemos participado en el 2019, en la cual hemos llegado a un primer puesto, ¿no? Actualmente, me considero una persona, muy apasionada, a lo que es nivel de seguridad, amante, en lo que es ingeniería social, me gusta demasiado, hacer pequeñas pruebas de concepto, más que todo, concientización, también veo, a diario, lo que es hacking de aplicaciones web, móviles, infraestructura, APIs, entre otros, ¿no? ¿Cómo nace esta charla? Muchas veces, veía a tantas personas a exponer, y siempre decía, en algún momento estaré yo, ¿no? Sin embargo, comenzó el bichito de, quiero hacerlo, quiero hacerlo, y comencé a preparar, este, laboratorios, motivaciones personales, y también por parte de unos amigos cercanos, ¿no? Equivocándome muchas veces, ya que, a veces se me labraba el laboratorio, teníamos que volver a levantarlo nuevamente, restaurando emuladores virtuales, y como dije, apoyo de compañeros, y con mucha pasión y dedicación. Los principales errores, cuando uno comienza a ver lo que es hacking de aplicaciones móviles, es que, basándonos en lo que es la metodología de OWASP, OWASP nos indica que ciertos criterios, ¿no? Debe tener habilitado el control, ese es el pingning, debe tener habilitado el control de la validación anti-root, cuando uno ya comienza a hacer, o bypasea, o comienza a analizar el tráfico, muchas veces nos hemos topado con APIs que no se encuentran tokenizadas, o muchas veces observamos que, a nivel de backend, el tráfico que es consumido por la aplicación, utiliza un HTTP, ¿no? Y no utiliza el protocolo HTTPS, no, también encontramos lo que es divulgación de información, por ejemplo, si tu aplicación solamente tiene la opción de que aparezca tu nombre, y no aparezca el nombre de Pepito, muchas veces esta validación a nivel de backend no se hace. Adicional a ello, analizando también el código de tu fuente, de la misma aplicación, se encuentran credenciales. He tenido la oportunidad de haber encontrado credenciales, por ejemplo, ahí allí, perdón, AES, que al momento de interceptar el tráfico, observaba que todo el tráfico pasaba cifrado, ¿no? Y sin embargo, con esta credencial que se encontró, se logró descifrar más que todo en texto plano, qué era lo que pasaba. También hemos identificado lo que es inadecuado manejo de errores, que es lo más común que se puede encontrar, ¿no? en lo que es el app hacking en lo que es mobile. Nos preguntamos, ¿no? Muchas veces solemos tener llamadas que nos preguntan, oye, eres fulano de tal, oye, mira, y nos preguntamos cómo esas personas tienen nuestros datos, ¿no? Muchas veces aquí en Perú existe una entidad que se llama, en el centro de Lima, puede ser Wilson o entre otras tiendas más, o personas de manera indebida venden esos datos, ¿no? Muchas veces puedes encontrar base de datos de 50 soles, que es económico, o muchas veces uno mismo puede hacer la descarga. ¿Y cómo lo hace? Lo hace debido a que las aplicaciones no se encuentran totalmente seguras, ¿no? No tiene un control de seguridad robusto, o muchas veces el desarrollador lo realiza, pero no tiene conocimiento en lo que es controles de seguridad, no tiene conocimiento de cómo se debe validar un token, ¿no? Y diferentes casos. Mayormente cuando hacemos un análisis de lo que es aplicaciones móviles, tenemos un arsenal en común, ¿no? Que si no tienes un celular físico, lo puedes hacer con un emulador, ¿no? En este caso uno de los que yo más utilizo es no player, de hecho es muy ligero y es muy fácil, ¿no? En la cual, como pueden observar en la parte de acá, te permite, es un emulador que te permite ejecutar las aplicaciones en modo, con modo privilegio de root, ¿no? Este, si bien es cierto hay otros emuladores, como Genymotion, entre otras, que también te puede facilitar, si es que no tienes un equipo físico. Luego tenemos Frida, que es un framework que nos permite inyectar código, que es muy, muy interesante, ¿no? El entorno de lo que es Frida, porque con él puedes hacer varios scripts, para poder, por ejemplo, podemos hacer un script para bypasear el root, entre otros tipos de script, que eso depende mucho a qué tipo de aplicación te enfrentas. Lo que es Yadax, mayormente Yadax te permite, es un descopilador, cuando tú encuentras una aplicación móvil, y la instalas en un emulador, mayormente las aplicaciones te dicen, esto, el aplicativo no se puede ejecutar porque tiene privilegios altos, o no tiene permisos, etcétera, ¿no? Eso ya depende mucho de cada empresa. Pero sin embargo, con un decopilador, al momento descompilas todo el aplicativo, y comienzas a analizar el tráfico, perdón, el código. Si bien es cierto, no te descompila al 100%, pero parte del código es entendible, ¿no? Y gracias a ello, por ejemplo, puedes identificar cuáles son los paquetes que están utilizando la función del bypase del root, ¿no? Puedes encontrar clases con credenciales, puedes encontrar en rutas internas, usuarios, etcétera. Otra de las herramientas más importantes que se utiliza es un proxy. En este caso, podemos utilizar el proxy de WhatsApp, ¿no? O incluso podemos utilizar el Bursuit, en la cual es un proxy que te permite intersectar todo el tráfico de la aplicación y poder analizar el recurso por recurso para ver qué es lo que está sucediendo a nivel de backend, ¿no? Y ya de ahí vienen lo que son pruebas manuales, por ejemplo, modificación de variables, análisis del token o out, ¿no? Si le cambias, si puedes escalar privilegios, si agregándole una comida te da un error que, la cual el error te divulga una información interna del aplicativo, ¿no? Te permite hacer varias funciones. Lo que es Objection también es un framework en la cual es muy utilizado para hacer bypass de SSL Pickning, ¿no? Como les comentaba anteriormente, SSL Pickning es un, si es que el aplicativo tiene habilitado SSL Pickning, toca ya hacer el bypass para poder identificar qué recursos son consumidos a nivel de backend. Ejemplo, en lo que es evasión de root, encontramos que ciertas aplicaciones tienen estos mensajitos de alerta, ¿no? Error dispositivos no se puede instalar o tienes privilegios altos, comunícate con tu administrador o la aplicación donde estás instalando tiene, está siendo instalada en un dispositivo de roteado, ¿no? En este caso, al momento que uno descompila la aplicación, suelen haber ciertas palabras claves que uno debe tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ya estando en Yadax, puede buscar con SuperUser, con SuperSU, con Sudo, con SU, con esta, cualquiera de estas listas de palabras claves, que si bien es cierto, no siempre son estas, algunas veces varía, pero es como que digamos las fijas al momento de hacer esta validación a nivel de código. Posterior a ello, una de dos, si es que tienes el aplicativo, lo descargas a nivel de Play Store y no tienes el APK como tal, lo puedes descargar utilizando estas líneas de comando, ¿no? Ya después de tener el APK como tal y descargado en tu escritorio, toca descompilarlo. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver el tema de lo que es evasión de root. Aquí ya hemos descargado el APK, vamos a utilizar el Yadax.bat, en la cual estamos haciendo una búsqueda de la palabra Super, ¿no? Y nos muestra un resultado y posterior a ello vamos a ingresar y podemos encontrar un paquete, una clase y los diferentes métodos que son utilizados para validar este control de root. Déjenme un ratito, les comparto la pantalla para que puedan ver una pequeña demostración. Un ratito. Por ejemplo, en este caso estamos tratando de utilizar una aplicación que tiene el control de root habilitado, ¿no? Pero ya teniendo identificado el paquete y habiendo descompilado, como se puede ver en esta pantalla, todos los métodos que son utilizados para la validación, se procede a hacer el script, ¿no? Paul, dame un minuto. Sí. No se ve la pantalla, dame un minuto. Como les explicaba, este es un aplicativo que es netamente para hacer prácticas de seguridad en la cual cuando uno lo instala, como pueden observar aquí, puede estar en privilegio de root en la cual te valida, ¿no? Te muestra un mensajito que no se puede instalar. Ya habiendo creado el script, lo que se procede a hacer es ejecutarlo, ¿no? En este caso se ejecuta a nivel de una línea de comando utilizando Frida, ¿no? En la cual vamos a indicarle, oye, ¿sabes qué, Frida? Necesito que me ejecute tal script con tal proceso de esta aplicación, ¿no? Y como se puede observar, lo ejecutamos y el aplicativo que estaba validando el root se ejecuta nuevamente sin ningún problema, ¿no? Y ahí ya hemos bypaseado ese control de seguridad. Eso es acá la comparación, el paquete, las clases, los métodos que se utilizan, y acá ya es la ejecución del script como tal. Luego tenemos algo importante que es lo que es SSL picnic. Más que todo el SSL picnic, como les mencionaba antes, si uno no logra bypasear este SSL picnic, no va a poder ver al 100% el tráfico de que consume la aplicación, ¿no? Para ello es importante realizar un bypase. Y una de las herramientas que es bien utilizada a nivel de estas pruebas es Objection. Claro está que también existen otras herramientas, pero a nivel que yo considero Objection es una buena herramienta. Por ejemplo, en este caso es un juego conocido que es Free Fire, por ejemplo, en la cual uno lo ha instalado, ha instalado el certificado que te genera Bullsuit, y al momento de ejecutarlo te muestra que hay un conflicto a nivel de las conexiones a nivel de GLS. Entonces, vamos a hacer la siguiente prueba de concepto. Aquí yo tengo este jueguito Free Fire, por ejemplo. Un segundo. Lo voy a tratar de ejecutar y comienza a mostrar unas ciertas alertas de error. ¿No? Entonces, aquí lo único que me va a salir un mensaje de error. Un segundo. Me sale como que si no tuviera internet, que revise mi internet. ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿sí me escuchan? Hola. Sí, te escuchamos bien, compañero. Lo que vamos a hacer en este caso es, vamos a utilizar Frida nuevamente, por ejemplo. Perdón. Vamos a utilizar Frida. Vamos a terminar este proceso. Vamos a ver por acá. Vamos a ver. Frida en PS-U. para identificar cuál es el proceso que está jalando el aplicativo Free Fire. Y logramos observar que la extensión, o más que todo, es el siguiente. A ver, denme un momento. Free Fire. темre en PS-U. No, 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 no. En este caso vamos a utilizar este gadget, en la cual le damos Enter con la siguiente línea de comando, ¿no? Y posterior a ello vamos a poner Android y le vamos a decir que el SSL Pinning lo deshabilite, ¿no? Y posterior a esto, como se puede observar, le vamos a dar OK y vamos a analizar el tráfico a nivel de nuestro Bursuit y vamos a poder observar que este control de seguridad ya se comienza a vaipasear, ¿no? Ya comenzamos a identificar el tráfico que es consumido por esta aplicación, ¿no? Por ejemplo, aquí ya comenzamos a ver todo lo que es consumido y como pueden observar, este tráfico no pasa en texto plano, sino pasa cifrado, ¿no? Ahí tocaría ver qué tipo de bypass se puede hacer para identificar en texto plano estas tramas, ¿no? A ver... Acá, como les mencionaba, utilizábamos por medio de Frida PS, el menos U, para identificar cuál es la extensión del .com que utiliza Free Fire y luego, posteriormente, utilizábamos OK Action para ejecutar nuestro y realizar nuestro bypass de este control de seguridad, ¿no? Es aquí la importancia, como les mencionaba, gracias a esto podemos interceptar el tráfico de las aplicaciones y muchas veces encontramos recursos que son consumidos a nivel de HTTP o recursos que pueden ser deducibles al tratar de interceptar el tráfico y modificar tal valor como para identificar información de manera no aceptada, no autorizada, escalamiento de privilegios, entre otros tipos de manipulaciones internas. Lo que es APIs no tokenizadas, como les mencionaba, esto depende mucho del tipo de endpoint que uno encuentra al momento de analizar la aplicación. Por ejemplo, en este caso, como se puede observar, no es un endpoint que te divulga información tan confidencial, ¿no? Más que todo te divulga ciertos productos que puede tener la aplicación, pero no es algo, ¿no? Pero muchas veces nos hemos topado con endpoints que sí son endpoints confidenciales, ¿no? Y sin embargo, el tema del token de seguridad o el tema, no, una de dos, no tienen un token de seguridad, ¿no? Para ser consumidos y otra que muchas veces estos tokens de seguridad no validan al usuario que le pertenece. Por ejemplo, el token de seguridad del usuario A no puede ser reutilizado para observar información de otros usuarios, ¿no? O para realizar operaciones de manera no autorizadas. Muchas veces estos tokens a nivel de backend no son validados de manera correcta. Como les menciono acá, esto depende mucho de qué tipo de endpoint está siendo utilizado sin un token de seguridad. En lo que es divulgación de información, esto les voy a hacer una pequeña prueba de concepto también. Voy a dejar de compartir un momento la pantalla para compartir solamente el proxy. ¿Sí? A ver, tengo un segundo. Un ratito. Ya, un ratito voy a ejecutar el aplicativo. A ver, denme un segundo. Por ejemplo, a ver, estoy realizando el bypass. Déjenme un segundo. Por ejemplo, este es un aplicativo que solamente me debería jalar mi información porque soy yo quien está arrojado en el aplicativo como tal, ¿no? Pero sin embargo, al momento que yo intersecto la aplicación, el tráfico, y comienzo a hacer modificaciones, puedo identificar información de terceros. O sea, que no debería pasar, ¿no? Como les mencionaba, a ver, denme un ratito que comience a analizar el tráfico para poderles demostrar. A ver. Y es ahí donde viene la fuga de información porque, por ejemplo, en el momento de hacer un ataque de fuerza bruta utilizando este proxy, se puede encontrar información como, por ejemplo, data personal de los usuarios que se encuentran registrados, ¿no? Y ahí luego nace la consulta de, oye, ¿cómo logramos obtener o cómo esas personas tienen nuestra información sin que nosotros le hayamos dado permiso? O, por ejemplo, este, de que yo no me registré en su portal, no sé por qué me llaman, etcétera, ¿no? A ver, denme un segundo, que el ataque está realizándose. A ver. No sé si se muestra la pantalla del intruder. Estás como partiendo el bursuit. Ya, solamente el bursuit. Ok. A ver, denme un segundo, voy a realizar un... ... Bueno. Vale, aquí tengo un momento que responde esto. A ver. Ya. Ya, por ejemplo, lo que podemos observar acá es cierta información personal del usuario, ¿no? De este usuario y sin que esta persona sepa, ya estamos obteniendo información de manera no autorizada. ¿No? Ahí sí, voy a sacarlo rápido porque... No debería estar mostrando esa información, pero es una mala práctica que mayormente se utiliza al momento de hacer las validaciones a nivel de las auditaciones móviles, ¿no? Este tipo de data no es validado a nivel de backend. Y es ahí donde viene lo que es la fuga de información. A veces utilizan esa información de manera... De manera no autorizada, ¿no? En el sentido de que puede ser big, super importante. En el caso de que muchas veces al momento de descompilar el aplicativo, logras encontrar, ¿no? Se logra encontrar esta, por ejemplo, descifrar tramas, si es que la credencial te lo permite, ¿no? En este caso se encontraron credenciales AIS, ¿no? Y yéndonos a una web o por medio de un script, por ejemplo, se logra descifrar esta trama como tal y se pueden identificar en texto plano qué es lo que quiere decir, ¿no? Qué es lo que está pasando por debajo. No, y prácticamente eso no es dable porque se puede manipular cualquier tipo de información y si al principio no lo tenías claro cómo era el tráfico, ya con esto lo puedes manipular a tu favor, ¿no? A tu criterio. Prácticamente y como recomendaciones en lo que es las buenas prácticas de seguridad a nivel de OWAS, más que todo siempre a nivel de backend siempre también debe haber validaciones, ¿no? No solamente a nivel de frontend, porque muchas veces a nivel de frontend solamente muestra cierta data, pero a nivel de backend es una divulgación total, ¿no? Como les mencionaba anteriormente y como se les estaba mostrando, a nivel de estas configuraciones internas no les pueden dar facilidad al atacante a identificar este tipo de credenciales. Y bueno, y más que todo para esto también pueden utilizar lo que es el Yaddax, ¿no? Comienzan a hacer la búsqueda así como tal, ¿no? Con esta lamparita o con la lupita y comienzan a buscar. Por ejemplo, muchas veces suelen utilizar los mismos criterios como APK, ¿no? O como password o como username y comienzas a buscar y esto te comienza a divulgar qué tipo de data tiene a nivel de código, ¿no? Igual, por ejemplo, un HTTP, si es que hubieran recursos con HTTP a nivel de código, también lo vas a encontrar. Si hubieran usuarios, también lo vas a identificar sin ningún tipo de validación. Y más que todo eso serían las buenas recomendaciones que te solicita OWAS, ¿no? Más que todo a nivel de concientización para los desarrolladores, siempre deben tener en cuenta estos controles, ¿no? Para que no expongan data confidencial de sus clientes o credenciales o para que sus aplicaciones móviles puedan tener un control de seguridad un poco más robusto. ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, correcto. Sí, correcto. Me escuchamos. Sí. Y para lo que es las pruebas de seguridad a nivel de OWAS, OWAS tiene una buena lista de aplicativos móviles para que uno pueda practicar. Como le mencionaba, no solamente con objection pueden utilizar para evadir el proxy. También hace poco, gracias a un amigo, conocí la herramienta HTTP Canary, que esto también es una herramienta opcional. Por ejemplo, si no puedes intersectar el tráfico por medio de Bursuit, puedes hacerlo utilizando esta herramienta, ¿no? Esto también lo pones a nivel de sniffing, utilizas, configuras esta herramienta, configuras, apuntas a qué aplicativo móvil quieres que intersecte el tráfico, ¿no? Y posterior a ello, a nivel de la aplicación final de usuario, comienzas a interactuar con la herramienta HTTP Canary, comienzas a intersectar el tráfico. Y posterior a ello, ya harías las pruebas manuales, copiando toda esa trama que te captura a nivel de una opción de repeater, a nivel de proxy, y comienzas a manipular las tramas de manera manual, ¿no? Y como le dije, no solamente existe una manera para realizar estos bypasses, estos controles de seguridad. Existen diversos tipos de herramientas que nos pueden ayudar para hacer estas pruebas de seguridad. No sé si me logran escuchar porque mi internet está un poquito lento, se me congela a veces. Sí te escuchamos. No, sí te escuchamos, sí te escuchamos. Yo te aviso si hay algún tema. Sí, a ver, y como última recomendación, más que todo es, a veces las aplicaciones móviles, cuando comienzan a interactuar y cuando uno cierra la sesión, el token de seguridad sigue, o la trama que es capturada sigue respondiendo, ¿no? A pesar de que la aplicación ya no está conectada al usuario, esta sigue respondiendo y respondiendo, ¿no? El cual te das cuenta que el token no tiene una adecuada aspiración. Que muchas veces los desarrolladores, los tokens que se ha logrado identificar, tienen una sesión de vida de 8 horas, 8 días, y no debería ser así. Por ejemplo, en esta trama anterior, que se identificó que no utilizaban un token de sesión, este es un target que es utilizado por Amazon, ¿no? En este caso pueden utilizar el token Signature, la cual te va a validar todo esto, ¿no? Y la ventaja de utilizar un token Signature es que cuando uno reutiliza esta trama, si el token es validado por Amplify, por ejemplo, ya no te va a permitir realizar, o más que todo reutilizar, esta trama de acá. ¿Por qué? Porque al momento que uno intenta reutilizar esta trama, no te va a hacer match con la firma del Amplify, ¿no? Te va a salir que el valor Signature no es el correcto, y es por ello que no puedes reutilizarlo. Sí la puedes reutilizar con el mismo usuario, tal cual, pero si tú le cambias un valor, el A por el B, no te va a permitir hacer eso, ¿no? En comparación con lo que es el token OAuth, muchas veces encontramos que hoy en día las aplicaciones utilizan ese token de sesión, que es el token OAuth 2, pero no son al 100% configurados de manera correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque ese token te permite reutilizar la trama N veces, te permite hacer enumeración de usuarios, o muchas veces este token, al momento de decodearlo, utilizando el proxy por información muy importante, ¿no? Muchas veces hemos encontrado credenciales incluso en este token de sesión, en este token de seguridad. Luego, otra de las recomendaciones que también sería, teniendo en cuenta la lista de los principales errores, para la lista de los principales errores, para lo que es el código fuente, todas las herramientas, como utilizando ya, se puede descompilar, pero existen ofuscadores, en ese sentido de que, al momento en que se trata de descompilar el aplicativo móvil, cuando tú lo comienzas a analizar en texto, ¿no? En texto plano, por decirlo así, no lo vas a entender al 100% porque va a estar ofuscado. Tanto IPA como el APK tienen diferentes ofuscadores que son de paga, que son muy buenos, en la cual te ayuda a ofuscar la gran mayoría del código al momento que uno lo descompila, ¿no? Porque si bien es cierto uno puede utilizar estos scripts o generar scripts, ¿no? Pero también, o realizar alguna modificación por medio del código SMALI, ¿no? Que muchas veces es mostrado. Y en lo que es inadecuado manejo de errores, a nivel de backend también observamos que muchas veces no son validadas los payloads que son enviados en las variables, ¿no? Mayormente cuando se le agrega los corchetes, una comilla, muestra ruta importante de la aplicación. En ese sentido, también se recomienda validar todas las casillas de textos que son enviados tanto a nivel de frontend como a nivel de backend. De repente mostrando un mensaje genérico, ¿no? Por medio de un tricacho, pues de repente si este es una casilla de texto, no debería permitir que ingresen símbolos o números, ¿no? La gran mayoría de las aplicaciones que hemos analizado suele tener esas principales fallas de seguridad, ¿no? En la cual es muy importante al momento de realizar unas pruebas basándonos en lo que es la metodología de OWAS Mobile, tenerlo en cuenta, ¿no? Y muchas veces estos desarrolladores no tienen un conocimiento adecuado a nivel de seguridad. O incluso, muchas veces las empresas por desarrollar un MBA, ¿no? Un proyecto, no, no lo consideran, ¿no? Oye, no, realízalo porque es un proyecto de MBA y prácticamente tiene que salir lo más pronto posible, pero no les dan tanta importancia el nivel de seguridad, ¿no? Y es ahí donde el equipo de seguridad con el equipo de desarrolladores se cruzan ciertas palabras para que, oye, tienes que hacer esto, los desarrolladores dicen, no, pero no, no, no se llega a poner a un acuerdo total, ¿no? Y bueno, chicos, eso sería toda mi exposición. Espero que les haya gustado, ¿no? Y gracias por haberme invitado a dar esta pequeña charla. Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola. Hola.